¡Hola Internet! Bienvenidos a los Teóricos de Películas. ¿Amas sobreanalizar películas y series? Entonces has venido al lugar indicado. Si de acudificar el trasfondo de Juego de Tronos, diseccionar las físicas del Kamehameha de Dragon Ball, o averiguar cómo ganar los Juegos del Hambre usando una teoría de juegos te atrae, entonces ustedes amigos son Teóricos. Y deberían considerar unirse a la leal comunidad de teóricos que ya son más de 4 millones de suscriptores, sumando a nuestro otro canal Los Teóricos de Juegos. Simplemente haciendo clic en el botón de suscribirse. ¿Alguna vez te has preguntado si Harry Potter es el verdadero héroe de su propia saga? ¿O si Doctor Who podría ser una persona real? Si es así, ve alguno de los videos abajo y veamos qué opinas. Emocionate porque tenemos Star Wars, Marvel y Disney en cola para las siguientes semanas. Creo que eso fue un poco redundante ya que todos son técnicamente Disney, pero como sea me entendieron. Y cuando hayas llenado tu set de teorías, ¡salta a las trivias de películas! Así es, los chicos de trivias de videojuegos están aquí para traerte hechos poco conocidos, asombrosos y detrás de escenas de tus éxitos de la pantalla grande favoritos. Así que ahora estamos haciendo equipo para hacer este canal de películas el más increíble de todos. Lo que nos lleva a nuestro último show cuadro por cuadro. Todo sobre el arte del cine y el audiovisual. Es como una escuela de cine, pero más cool, más divertida y mucho más barata. Así que bueno en todos los aspectos. ¡Honestamente vivo en Los Ángeles! Y viendo los primeros episodios del show, finalmente logré que me dejaran de mirar raro mis amigos productores porque ahora sé que es un plano GIF. Dios, algunos productores pueden ser tan pretenciosos. ¡Eso es todo! Checa todas las cosas geniales que tenemos abajo. Y si te gusta lo que ves, asegúrate de suscribirte. ¡Es gratis! Y es tu ticket para mantenerte al tanto de todo el nuevo contenido del canal. ¡Sinceramente gratis! Es mucho mejor que esas películas en 3D. ¿18 dólares por ver Un Loco Viaje al Pasado? ¿Estás bromeando? ¿Saben qué? No solo es más barato, también es mucho más entretenido. ¡Oh! Disparos hacia Un Loco Viaje al Pasado 2. ¡Bucha! ¡Suscríbete!